Hablan de mí pero no saben todo lo que pase Le pido a Dios que de la envidia me libre He conocido gente falsa que en la cara te sonríen Y son los primeros que tu funeral piden Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mami a la nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mami a la nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Morimos ricos, no hay opciones ¿Cuál fue el punto de vivir si a ti nadie te conoce? No soy calle, no provoque Aspiraciones de cantantes pero criados en los bloques ¿Quién es enemigo? Una vez fue tu amigo Por eso ni en mi sombra yo confío Me arropan los diamantes en este mundo frío Estoy cobrando y cuando tiran yo me río Hay muchos que tienen demás pa' mi Me quieren ver perdiendo y Dios me tiene aquí Antes me pichaban y ahora esperan por mi Y la cuenta de banco subiéndome Y la foto en mi red guiándote Te pregunto cada noche como puede ser Lo gasto todo porque nada esto yo me llevaré Porque si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mami a la nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mami a la nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Y pa' dormir la prenda me la quito Pa' recordarme to' lo que pasé de chamaquito Contaba mis sueños y pa' to' yo era un loquito Me tiran ahora y a to' lo dejo en vito Cuando yo me ven le do' un infarto Me sorprende porque hablaron tanto Todos estos girellas me tienen altos Pasa todo el juego, es mío, es un asalto Sal del carro Es el cuero La prenda y la cartera ¿Te loco? 9-1-1, what's your emergency? Al, my boyfriend has been shot A guy just shot him He gave him three shots There's blood everywhere, please come quickly, help me Hay muchos que Tienen demás pa' mí Me quieren ver perdiendo y Dios me tiene aquí Antes me pichaban y ahora esperan por mí Y la cuenta de banco subiéndome Y la foto me mire desquillándote Te pregunto a cada noche cómo puede ser Los gastos, ¿por qué nada esto yo me llevaré? Porque si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mamiela nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mamiela nunca faltó el dinero Conocieron un guerrero verdadero Oh, a-ah Oh, a-ah Oh, a-ah No-vi B-wire Yeah Get crazy, ¿no? Hablan de mí, pero no saben to' lo que pase Le pido a Dios que de la envidia me libre He conocido gente falsa que en la cara te sonríen Y son los primeros que tu funeral piden Si mañana me muero, recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero, conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero, recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero, conocieron un guerrero verdadero Morimos ricos, no hay opciones ¿Cuál fue el punto de vivir si a ti nadie te conoce? No soy calle, no provoque Aspiraciones de cantante, pero criado en los bloques Tienes enemigo, una vez fue tu amigo Por eso ni en mi sombra yo confío Me arropan los diamantes en este mundo frío Estoy cobrando y cuando tiran yo me río Hay muchos que tienen demás pa' mí Me quieren ver perdiendo y Dios me tiene aquí Antes me pichaban y ahora esperan por mí Y la cuenta de banco subiéndome Y la foto en mis redes guiándote Te pregunto cada noche cómo puede ser Los gastos, ¿por qué nada esto yo me llevaré? Porque si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero, conocieron un guerrero verdadero Si mañana me muero Recuerda que lo hice desde cero Una mamela nunca faltó el dinero, conocieron un guerrero verdadero Y pa' dormir la prenda me la quito Pa' recordarme to' lo que pase de chamaquito Contaba mis sueños y pa' to' yo era un loquito Me tiran ahora y a to' lo de buen visto Cuando yo me veo al lado de un infarto Me sorprendo por qué hablaron tanto Toto jerellam